Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hacía muchísimo tiempo que no daba la cara y bueno creo que va siendo hora ya y que mejor que este vídeo que tengo preparado para enseñaros las últimas compras que he hecho en este último mes porque realmente no es que he estado comprando muchas cosas de uñas pero bueno, sí que es cierto que tengo varias cositas que quiero enseñaros algunas cosas sí que las he probado, pero hay otras que no me ha dado tiempo y bueno, en vídeos posteriores seguramente iré utilizando esas cositas para poder ir dándoos mi opinión bueno yo creo que ya sin más os voy a dejar con el vídeo y voy a ir enseñándoos con la cámara ya aquí todas las cosas que tengo y así poder enseñaros lo mejor espero que os guste el vídeo y nada, os dejo con él bueno vamos a comenzar y lo primero que os voy a enseñar va a ser de una página de AliExpress concretamente Nicole Diary Official Store me parece que ponía, os lo voy a dejar por aquí o por aquí y aprovecho para deciros que estamos trabajando en la web para que tengáis todos los vídeos ahí y todos los tutoriales en paso a paso y también de todos los productos que voy utilizando, ¿vale? entonces voy a empezar con esta web os voy a ir dejando también los precios lo primero que me cogí fue esto que la verdad es que lo he probado y es súper práctico viene en esta cajita y bueno es así como de metraquilato esta parte y luego tiene los los soportes aquí para los tips y es como, bueno como de imán, ¿vale? y la verdad es que es súper chulo queda súper bonito y para exponer los tips pues es es muy elegante, no sé me gustó mucho y de momento lo he probado y puedo deciros que va muy bien yo al poner el tip para realizar el diseño le coloco aquí encima es esta así que parece como un chicle pues esa la coloco aquí encima el tip y luego pues vas trabajando puedes trabajarlo así directamente y luego para exponer pues también lo puedes exponer así ¿vale? y es este de aquí está bien de tamaño también de la misma página me cogí también ah, perdonad esto el precio es 3,36 me costó luego de esta misma página me cogí este foil que viene así en rollo y me lo cogí en color plata no lo he probado todavía tenía buena pinta y por el precio pues decidí cogérmelo lo que pasa es que eh viene muchísima cantidad yo no sé si esto será bueno o qué ya os iré contando termina así un poco mal acabado pero bueno ya os diré qué tal de momento no lo puedo decir porque no no lo he probado y este me costó bueno este viene 4 centímetros por 120 metros yo no sé es una barbaridad esto no me lo acabo yo en la vida pero bueno vamos a ver si realmente va bien pues está muy bien de precio porque son 2,22 euros había en color oro y en color plata también de la misma página de Nicole Diary me cogí esta placa de estampación que todas las que tengo son de Kona lo tengo que decir pero bueno quería probar alguna así diferente más económica y a ver qué tal me cogí esta que son de diseños minimalistas no sé si se ve bien como podéis ver ya está usada ya se ven aquí los rayotes y bueno bueno de hecho la llevo en las en las uñas me costó un montón hacérmelo también os lo tengo que decir pero no sé si realmente fue porque mi esmalte que tengo que es de Kona y ya tiene un tiempo está como pocho no sé si es eso realmente o qué lo tengo que probar con otro esmalte a ver qué tal otro que no esté tan mal y ya os diré pero bueno me costó pero yo creo que es del esmalte yo creo veis aquí aquí tuve que añadirle y quedó así pero bueno tenía prisa y así lo hice y la verdad es que el diseño es súper bonito lo probaré con otro esmalte de momento bien pero es eso yo creo que fue del esmalte y es la número 108 y esto me costó 0,71 continúo con este gel de aquí que es efecto camaleón es el número 001 y es de 5 mililitros este gel ahora os lo voy a enseñar ponía color ahora no me acuerdo qué color ponía creo que era azul o ahora no lo recuerdo efecto camaleón vale entonces yo creo mira os lo voy a enseñar la verdad es que es muy bonito y no lo he probado todavía y como os decía pues no lo he probado depende de la base que le pones pues quedará un efecto u otro pero la verdad es que tiene buena pinta y nada y cuando cuando os lo pruebe pues os diré a ver qué tal y por cierto que no os lo he dicho este me costó un euro cuarenta que también está muy bien sigo con la misma página y os voy a enseñar unos pigmentos que vienen así en una bolsita así que la verdad es que está muy bien de plástico de plástico duro y vienen con la con la brochita y es mirad de vorpreti y es un glitter así muy 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 fino y este bueno me lo pillé en color rosa y la verdad es que es precioso tampoco lo he probado pero yo creo que no tardaré en probarlo porque tengo muchas ganas vienen súper bien sellados con el sello este de protección y bueno es de a ver que es de un gramo y medio y me costó 0,70 que también está súper bien luego me cogí este otro que no sé porque me cogí tres y no sé cuál es este pero los tengo sin abrir lo que pasa que os lo no lo he abierto ni nada así como el otro para poder enseñaroslo veis que viene la brochita también y vienen súper bien sellados vale ya está este me lo cogí en color dorado y este es de si no recuerdo mal es de un gramo si es de un gramo este y también es un efecto espejo este como un pigmento súper chulo también este me costó un euro con 26 algo más caro viene menos cantidad pero no sé imagino que no sé por el dorado quizás no tengo ni idea pero bueno quizá pillaría una oferta del otro no recuerdo pero mirad pigmenta un montón porque es que se me ha caído aquí un poquito y fijaos es súper chulo y el último pigmento que me cogí pues es este que parece blanco no lo he probado todavía pero depende como le da la luz da destellos en azul y bueno es efecto sirena ponía también el primero el rosa era efecto holográfico y este efecto sirena y es en azul viene un gramo y medio y me costó 0.70 también también os lo enseñaré en otro vídeo porque tampoco lo he probado este bien paso a enseñaros ahora que me he cogido bastantes de pegatinas al agua las primeras que os voy a enseñaros fueron estas que me llegaron que son del de Disney del Mickey de la Mini y mira me hacía gracia y lo cogí y también es de Aliexpress me costó 0.98 y viene en nada lo que veis esta hoja simplemente ellos ponen tres hojas porque representa que es una dos y tres pero bueno es esta la que veis vale y son así diseños chiquititos otros más grandes esto para una uña obviamente no pero quizás en diferentes uñas hacer como el dibujo no sé pero bueno está muy chula y esta es de Beauty Stock 365 se llama así pero bueno os lo voy a dejar escrito por aquí también y en la web también lo vais a tener sigo con otra página de Aliexpress también que es Summer Flowers Store me cogí los tips vienen 500 unidades del número 0 o del número 1 al no sé si viene del 0 al 9 sí del 0 al 9 de más grande a más pequeño son así ovalados y en color natural y bueno ya os digo vienen realmente estos no los voy a usar porque simplemente los quiero para practicar pero me costaron 2,65 y bueno los vi bien de precio entonces me los cogí aunque estos no los voy a usar obviamente se usan los número 0 1 máximo 2 pero bueno también me pedí estas estas pegatinas al agua de la Hello Kitty que soy una friki de la Hello Kitty como veis ya están probadas aquí las pruebas del delito y la verdad es que muy bien me aguantaron súper bien para la aplicación muy bien también y bueno por el precio me costaron 0,84 también viene en esta esta lámina solo pero también es como que ellos lo dividen por tres entonces te ponen tres hojas pero no es que hayan tres es una y es esto y bueno ya continuando con Disney os enseño también estas estas pegatinas al agua de la misma página que os estaba diciendo ahora y bueno son de Disney todas ahí de las princesas esta vez de Aladdín la Jasmine a ver el de la Betty Boop de Disney así bueno todas las princesas el pato Donald el rey león Alicia en el país de las maravillas Pinocho no la verdad es que son súper graciosas y si tenéis alguna alguna clienta que tenga niñas o algo así le ponéis una pegatina al agua y se va a quedar bueno y para mayores también porque a mí me gustan y estas vienen 44 hojas de Disney todas y me costaron 3,44 supongo que al ser de Disney son un poquito más caras pero bueno vienen en una bolsita lo que pasa que yo las puse aquí y no encuentro la bolsita ahora para enseñarosla pero bueno vienen bien protegidas recordad que tienen el plástico aquí de protección que se tiene que quitar antes de la aplicación estas son de otra página también de AliExpress que se llama STZ Nail Art bueno me cogí estos dos cuatro cuatro sets unos que son dorados y platas que son estos diseños en dorado y plata también los he probado y también súper bien de hecho hice un diseño en los vídeos anteriores hay uno de ellos que tienen estas pegatinas al agua en color plata me parece que era y son muy chulas para el verano yo creo que al estar morenitas resaltan vienen 30 hojas y 1,90€ me costaron aquí faltan porque las tengo en el cajón que no y algunas ya las he gastado vale continúo con esta que son de encajes veis como vienen bien envueltas bien protegidas vale estas de encaje que también me hacía mucha gracia porque también creo que quedan elegantes en un diseño así muy sencillo le pones un toque de encaje y quedan súper chulas como veis vienen así en grande que puedes recortar tú el trocito en cenefa y bueno así individuales también viene algo estas vienen 48 hojas y me costaron 2,08€ céntimos y son muy chulas y ahora os enseño esta que es así de frutas de cócteles viene un poco de todo pero la mayor parte también vienen estas así en grande de cupcakes helados viene algo así de disney también algo de la hello kitty también había visto veis frutas algún encaje así son muy chulis veis están súper curradas estas había de cócteles también súper graciosos así para el verano veis maripositas veis la de la hello kitty que os había dicho también vienen aquí mezcladas superhéroes y lo que os digo ah veis mira que chulis anda que no bueno pues estas también estas vienen así mezcladitas pero la mayor parte ya os digo es así de frutas y eso vienen 48 hojas no 58 perdón y me costó 2,69 esta que me cogí también y esto de flores esta sí que no tiene más son grandes casi todas si todas son grandes veis son para uña entera también las he probado aguantan bastante bien pero la aplicación es más complicada así en entera que en individuales de estas chiquititas por ejemplo estas son más fáciles de poner que no estas pero bueno también tengo en mi canal alguna algún tutorial así de y además fue con estas me parece que si queréis mirarlo os dejaré el link al final o por aquí arriba o al final del vídeo os dejaré el link para que veáis cómo se aplica la pegatina al agua así en entero esta me costó vienen 48 hojas y me costó 2,81 por último os voy a enseñar lo que me cogí de manicura 24 que hace años la había probado en plan acrílico y gel y no me gustó la verdad pero he de decir que los permanentes sí que me gustan bastante probé uno y bueno me he cogido cuatro ya la cuestión me cogí estos dos gel paint uno en blanco y otro en negro que también habéis visto que lo he usado súper bien estos no contienen capa pegajosa es decir puedes hacerlo encima del diseño ya terminado lo secas en lámpara y luego ya no tienes que ponerle nada más encima pues estos son de 10 no creo que son de 5 mil a ver os lo diré no no ponen la cantidad es verdad que no le había encontrado la cantidad no sé si son 5 mililitros y bueno me costaron 4,75 perdón cada uno y luego me cogí los permanentes estos me cogí el blanco y el rosa para francesa en la web tendréis los colores exactos como quedan este rosita de francesa este es el extra blanco que es el que llevo aquí también puesto veréis este pone french nude y es el ya os dejaré el número porque ahora mismo no encuentro nada 7093 el blanco 7022 bs pone esto como referencia no sé si tiene otro tipo de número si lo tiene y lo encuentro os lo dejaré también vale y luego estos dos colores un azul marino que tenía muchísimas ganas de comprarme porque considero que para los pies queda precioso este es así como con destellitos bueno como metalizado dijéramos y aquí pone la referencia 7020 no pues entonces no es vamos diría yo que no 7020 vale y este que es un verde militar que me encanta y andaba buscándolo hace pero siglos de los siglos vamos y me chifla que es el que llevo puesto es este de aquí me gusta mucho como queda en mate también que también tengo pendiente hacérmelo pero a ver si lo podéis ver bien me encanta y este es el 7305 ya os digo si os encuentro otro tipo de referencia os lo pondré vale estos son de 10 mililitros cada uno y salen por 7,75 que están muy bien y nada más ya está por hoy y bueno gente pues esto ha sido todo y espero que os haya gustado os voy a dejar toda la información tanto los enlaces directos de todos los productos como precios y demás en la web no creo que tarde mucho en subir la web ya os dejaré también la página yo creo que para la semana que viene puedo tenerlo terminado entonces en cuanto lo tenga os lo os lo diré aprovecho para deciros que se está creando una revista en cada número van a salir una revista de uñas que en cada número va a salir tres o cuatro diseños de gente colaboradora vale aparte de otros muchos más que serán todos míos así como artículos de interés y bueno os lo digo porque si queréis participar es gratuito y os dejaré por aquí algún enlace yo no sé por dónde os lo voy a dejar tantas cosas y de hecho en la web también vais a tener toda la información por si queréis participar vale en este en teoría saldrá cada dos meses la revista no sé si saldrá en junio o en julio pero ya os lo iré anunciando la revista costará muy poquito no sé si serán menos de tres euros seguro y será vía digital no será impresa entonces también es mucho más fácil de poder tenerla vale y nada más eso que me ayudéis con un like y si queréis compartir el vídeo pues os lo agradecer eternamente cualquier petición sugerencia que tengáis me lo podéis hacer saber aquí en comentarios o por un mensaje privado me despido y hasta la próxima mua